Hoy vamos a realizar un bordado fantasía de hojas pero que también puede ser utilizada en flores. Es muy fácil, rápido y bonito. Esta es una puntada de bordado a mano paso a paso. Vamos a comenzar fijando el hilo de la anilla por esta parte de la hoja. Voy a estar trabajando con doble hebra y estaré fijando con un nudo invisible. Ahora voy a realizar unas puntadas diagonales que vayan hacia el contorno interno de la hoja y fijamos en esta parte. Ahora avanzamos un poco hacia arriba dejando un espacio de un centímetro aproximadamente y realizamos otra puntada en diagonal. De esta forma continuaré trabajando hasta cubrir la hoja por este lado llegando a la parte superior y haré lo mismo por el lado opuesto. Gracias. 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 Ya que tengo cubierto ambos lados de la hoja voy a utilizar este otro tono de la anilla más clarito y voy a fijarla por esta parte utilizando doble hebra y con un nudo invisible. Ahora voy a estar trabajando sobre las puntadas en diagonales que realicé en el paso anterior. Voy a estar usando punto telaraña pero lo haré hacia la parte superior. Voy a ir envolviendo cada una de las puntadas diagonales hasta llegar a la parte superior. Voy a ir envolviendo cada una de las puntadas diagonales hasta llegar a la parte superior. Voy a ir envolviendo cada una de las puntadas diagonales hasta llegar a la parte superior. Voy a ir envolviendo cada una de las puntadas diagonales hasta llegar a la parte superior. inferior de la hoja Fijo en esta parte y ahora voy a comenzar nuevamente la puntada telaraña por este lado utilizando el mismo tono de la anilla. Voy a realizar tres veces esta puntada con este mismo tono de la anilla. Gracias. 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 Continuamos trabajando con un tono de la anilla más oscuro. Voy a utilizar siempre doble hebra y voy a realizar la misma puntada telaraña que realicé con el color anterior. Voy a repetir este patrón tres veces utilizando el mismo tono de la anilla. Gracias. 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 Ahora voy a cambiarme a un tono aún más oscuro Siempre con doble hebra y siguiendo el mismo patrón Que he estado usando en los tonos anteriores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a fijar con nudo invisible y ahora voy a comenzar a trabajar mi puntada de adelante hacia atrás Gracias por ver el video 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 Y con esto concluimos nuestro maravilloso viaje por el mundo del bordado a mano Espero que hayas disfrutado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video